No hay algo que yo sé sobre ti Es el día exacto que vas a morir No hay nada que tú puedas cambiar Ese día habrá sangre y copas de champán Fuiste un chico malo, malo de verdad Hiciste mucho daño, hoy tienes que pagar Hoy todos ríen y celebran que te vas No saben que a ellos ya les llegará Todos tus amigos ya están aquí Arden en deseos de verte sufrir No busques salidas, no hay salvación Estás condenado al fuego del dolor Fuiste un chico malo, malo de verdad Hiciste mucho daño, hoy tienes que pagar Hoy todos ríen y celebran que te vas No saben que a ellos ya les llegará Fuiste un chico malo, malo de verdad Hiciste mucho daño, hoy tienes que pagar Hoy todos ríen y celebran que te vas Hoy todos ríen y celebran que te vas No saben que a ellos ya les llegará Fuiste un chico malo, malo de verdad Fuiste un chico malo, malo de verdad Hiciste mucho daño, hoy tienes que pagar Hoy todos ríen y celebran que te vas No saben que a ellos ya les llegará 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 Gracias por ver el video